No queda más que la senda cortita y apenas de ancho, como pa' que no se toquen las dos orillas del pasto y quepan juntos mis pieces de uno en uno y a lo largo, como si por compasión la tierra me diera paso, viéndome que ando perdido, no quiero borrarme el rastro y contiene la gramilla que está impaciente, aguardando el momento que no vuelva pa' pintar verde el pedazo. Color alegre de vida sobre polvo color pardo, vida mesmo sobre lo muerto del campo. Senda del rancho a la cruz, ¿cómo te vas angostando? Apenas caben mis pieces de uno en uno y a lo largo. Cuanto sea que se toquen las dos orillas del pasto, nadie deshará este camino desde la cruz a mi rancho. Tené paciencia, gramilla, no es mi gusto el dir despacio.